Para ser campeón, final. Venezuela campeón, Venezuela campeón, Venezuela campeón, Venezuela campeón, Venezuela campeón, Venezuela campeón. Sí, señores, ellas son las heroínas, ellas son Venezuela, ellas son más de 30 millones de venezolanos, unidos en un partido, unidos en un rectángulo de fuego, todos con el corazón y lo quinto. Y ellas se merecen el respeto, que todo el país se merecen el respeto, que todo el mundo futbol de Venezuela se merecen, que todas sean las prohibidas, que todas sean las sacadas, que sean todas condecoradas como heroínas vinotinto. Le ha ganado Venezuela, le ha ganado Brasil, es mi campeona sudamericana, va el mundial por tercera vez en la historia del futbol femenino venezolano en categoría sub-17. Y ya la sub-20 lo logró, ellas también lo hacen, ellas dicen presente, ellas dicen, nos hemos ganado el respeto, sudamericano y mundial. Sub-17 para Papúa, Nueva Guinea, el mundial sub-20, sub-17, perdón, para Corredaña. Estamos hablando de dos mundiales FIFA en tan solo un año, un hecho histórico para el fútbol femenino en Venezuela, un hecho histórico para el deporte nacional. Seguimos con los protagonistas y en parte va que empezamos a hablar con diferentes personalidades del fútbol profesional venezolano. Así es, muchachos, yo estoy con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, con el señor Laureano González. Señor, bienvenido a las pantallas meridiana, televisión Telearagua y TVR. Hablar de este bicampeonato que consigue la selección femenina sub-17. En este momento, emocionado indudablemente, estas niñas han dado una demostración de amor, de pundonor, de dolor por la camisa, por sus colores, por su país. En verdad, en verdad, en verdad, no tengo otras palabras que el reconocimiento que se merecen. Que se merece este magnífico público que en más de 40.000 personas pleno de este estadio y de todos los que aquí participaron y fueron comités organizadoras. Gracias a ustedes, a los canales de televisión, a TV Aragua, a Meridiano, a TVR, por difundirles esta preciosa imagen de este torneo. Esto yo creo que es un antes y un después para el fútbol venezolano y para el fútbol femenino venezolano. Indudablemente, que nuestras mujeres, nuestras niñas, demostraron ese amor por lo que todos sentimos que es la binotina. Se vienen dos mundiales, un 17 en Jordania en el 2016 y sus 20 en Papua Nueva Guinea. ¿Cuál va a ser el apoyo que va a dar la federación en los viajes correspondientes a ambas? Bueno, nosotros en los viajes estamos obligados y está obligado el país. Y además, así como yo, asumimos todos los costos de preparación y los costos de este torneo con los 10 países que participaron, estamos dispuestos a seguir luchando por la consecución de los recursos que son necesarios para que nuestras jugadoras hagan el mejor papel que puedan hacer en ambos mundiales. Ambas están clasificadas, ambas se merecen la mejor preparación y para eso, todos, nosotros como Federación, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, las empresas públicas y privadas deben de contribuir para este gran logro, estas heroínas, tanto ellas como las sub-20, que se merecen todo el apoyo de su pueblo, al pueblo para la que ellas dedicaron sus mejores esfuerzos. ¿El crecimiento que tiene que tener la Liga Nacional Femenina acá en Venezuela y luego este Sudamericano Femenino? Bueno, esto es una responsabilidad de los clubes, los clubes deben de tomar con la mayor seriedad, acá hay un trabajo de un grupo de técnicos, un trabajo que hay que reconocerle al profesor Kenneth Seremeta y a su cuerpo técnico, y ahí sí es verdad que también los clubes deben de incentivar la práctica a las niñas. Nosotros tenemos en la categoría sub-15 femeninas casi 300 equipos, y de allí surge la cantera y de allí nos tenemos que preparar. Muchísimas gracias, señor Laureano, como ustedes lo saben, vamos a seguir con más protagonistas desde acá de parte baja, muchachos. Muchas gracias, Stephanie, que estaba con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Ya vamos a conversar con nuestra compañera Andreina Pacheco, ya tiene. Aquí estamos, muchachos. Lista, ahí estamos, vamos. Estamos aquí con Teina Castellano, la verdad que ha sido complicado perseguirte por toda la cancha, tenías mucho que celebrar, Teina, 12 goles, se van invictas, además que están haciendo historia, no solo por todo lo que han ganado, sino por esto, porque somos historia, primera vez que un estadio se llena para ver un partido de fútbol femenino en Latinoamérica. Bueno, los goles son un agregado, la verdad lo que estamos celebrando ahorita es el campeonato, que más, no podemos estar más felices de quedar campeonas, bicampeonas, o sea, nadie lo ha hecho, nosotras, por segundo año, por segunda vez, somos campeonas y estamos súper contentas por eso. Deina, se vieron sólidas en todos los partidos, especialmente este último que parecía complicado, pero solo había que dejarles una, a Aniuska y a ti, para que resolvieran el partido. Una sola, una sola basta, con una sola se aprovechan las oportunidades, y así lo hicimos, un gol, un gol que te da tres puntos y un gol que te da el campeonato. ¿Para quién es esta victoria, Deina? Por supuesto, para mi familia, para mis amigos, pero sobre todo para todos los venezolanos que están aquí y todos los que no vinieron. Ahora sí, ya se le veo y felicidades. Gracias. Era Deina Castellano, muchachos. Gracias, Andreina, Deina Castellano, goleadora del torneo. Y ya tenemos lista, en parte baja también, a nuestra compañera Estefaniquero con la muralla. Es así que yo me encuentro con Sandra Luzardo, una jugadora eficaz y muy valiente en esta sala defensiva. Sandra, se catalogan con la muralla venezolana acá en esta selección. Hablar cómo se siente luego de este campeonato, doble campeonato que tiene el Sudamericano Feminino 2017. Emocionada, feliz, el apoyo de todas las personas. Muchas gracias y, bueno, seguir trabajando porque vamos acá al mundial. Háblame un poquito de este trabajo que hicieron luego de varios módulos de preparación y el trabajo que tuvieron en la selección también, ya que en este Sudamericano fueron invictas, quedaron, ¿no? Háblame un poquito cómo se siente luego de este trabajo arduo y de esa preparación lejos de tu familia por mucho tiempo. No, feliz, feliz, realmente feliz por el resultado. Ganamos y, bueno, eso era lo que sería el objetivo de clasificarnos. Y, bueno, la supedida también se clasificó. Yo creo que estamos felices por ese lado y porque ya somos bicampeonas. Háblame también un saludo a toda la afición que vino acá a reventar el Estadio Metropolitano de Caudar y a tu familia especialmente. No, bueno, feliz, contenta con todo este poco de gente. De verdad que hicieron el esfuerzo de venir. Y, bueno, muchas gracias. Esto es para ti, Venezuela, y para mis padres también. También era Sandra Luzardo, muchachos. Vamos a seguir buscando protagonistas. Más protagonistas en un día histórico. Venezuela es campeona sudamericana. Mary Viana Televisión, Telaragua y TVR. Felicitan a estas heroínas, vino tinto, que se han llevado. Y ahí está el panameño, ya bautizado venezolano Kenneth Ceremeta. Rofe, lo bautizamos venezolano. Ya es el primer panameño venezolano. Usted es bautizado por nosotros. Aquí está Kenneth Ceremeta, su palabra para todo el país después de haber conseguido el bicampeonato. Rofe. Bueno, agradecido a Dios, a mi madre, que en algún momento pensó que este hijo, que estaba hace muchos años afuera de su tierra, pudo hacer logros aquí en este país. Y, bueno, agradecido a todo Venezuela que hoy está con nosotros. ¿Esperaba usted que más de 40.000 personas vinieran a apoyar esto? Es histórico, es histórico. Yo creo que el fútbol femenino hoy creció enormemente. Decía la gente de Conmebol que es historia para un campeonato hecho en América, un campeonato de fútbol femenino, que haya venido tanta gente a ver un partido. Así mismo, yo creo que FIFA ya está apuntando al próximo mundial de la categoría aquí en Venezuela. Bueno, lo está diciendo Kenneth Ceremeta, el próximo mundial de la categoría puede ser aquí en Venezuela. ¿Qué le falta a Kenneth Ceremeta ahora en su carrera? Ir a donde mi mamá, ir a donde mi, como se dice, las personas que tengan tu corazón, y bueno, regresar a lo de Jordania. A que se va a retirar a todo el mundo. Profe, usted ha dicho en las partidas ocasiones que se va a retirar, que se va a ir, ¿qué tenemos que hacer para que se quede? Ahora, por ahora, ir después de Jordania, pensaré las cosas. Pero es buen momento a veces de dar un huelco y darle la oportunidad a otras personas. Muchísimas gracias, profe. Su último mensaje a Venezuela. Ok, muchas gracias. Amo a Venezuela, los quiero a todos. Profesor Kenneth Ceremeta, felicidades, profe. Campi, campeón sudamericano, muchachos. Campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2010. Campeona sudamericano sub-17 en 2013. Subcampeones del sudamericano femenino sub-20 este año pasado en Brasil. Y ahora nuevamente campeonas del sudamericano sub-17. Estamos en parte baja porque vamos a hablar con otra de las sagueras vino tinto. La lateral izquierda, Verónica Herrera. Bien, ahí está esperando nuestro compañero. Ya vamos a tener a Verónica Herrera para darles la impresión de la lateral izquierda vino tinto en el partido de hoy. Ahora sí, José, adelante. Así es, muchachos. Verónica, bienvenida a la pantalla de Mariana Televisión Tilaragua y TBR. Hoy, bicampeonas de Sudamérica. ¿Cómo se vive esto acá a estadio lleno? Bueno, de verdad, súper agradecida con toda la gente que vino. De verdad que era lo que esperábamos. Este bicampeonato lo hacemos por nosotras. Y también lo hacemos por todos ellos que están aquí y los que nos están apoyando aquí en casa. De verdad que es muy agradecida a todos los venezolanos que nos apoyaron. ¿Cómo se sintieron hoy apoyadas por el público? La verdad, esto se sintió extremadamente igual. De verdad que demasiado bien. No hay muchas palabras para poder destacar a los diferentes. Ver el estadio lleno, ahogándote, dándote ánimo. Eso no viene de esquina a que se denuncie cada valor y hagan las cosas mejor. Palabras para todas las fanáticos que se están viendo a través de Mariana Televisión Tilaragua y TBR para el estadio, para tu familia. Bueno, a mi familia, súper agradecida. Están ahí. Ellos vamos demasiado. Gracias por venir. Ellos son los que me están ahí, a los que me apoyan. A los venezolanos, gracias por venir. Sí, súper agradecida. Esto es por ustedes y somos campeonas. Ahí la tenía el muchacho, Velocity Herrera. Bien, la lateral izquierda del equipo venezolano cuando ya se está armando todo el protocolo para la premiación en la zona central. Muy rápido, ¿no? El armado de la estructura para la tarima de premiación. Y antes, un detalle, ¿no? En la entrevista que Andreina le hacía que no se le meta, le indicó a Mari Gaby García. Mari Gaby, reúne a las muchachas y que vayan a saludar con respeto a todas las brasileñas. Hillary Vergara con nuestra compañera Estefan Iquero. Es así, la herencia que se logra campeonar aquí en Marquisimeto. Háblame, ¿cómo te sientes? ¿Estás en tu tierra con tu público, con tu familia? ¿Lo lograron a su rival digno como es Brasil? No, pues, yo me siento muy orgullosa porque primero que esto era lo que queríamos y darle un orgullo al país, pues. Y también yo me siento más orgullosa porque fue aquí en casa y pues darle otra vez otra esperanza al fútbol femenino que es el mundial. Hablame un poquito entonces cómo se van a preparar. Sé que esto, preparación es rápida. Vamos a tenerlo el mundial jordano 2016 en septiembre. ¿Cómo se van a preparar entonces? Bueno, nos vamos a preparar, concentrar lo que queremos y bueno, para que sean los módulos, tener descanso porque hicimos una preparación muy fuerte y pues, ve a ver qué es lo que vamos a hacer en el mundial. Un saludo a todas las fanaticadas que vino acá al Estadio Metropolitano y a tu familia, los que no pudieron asistir exactamente por las pantallas de Teleragua, Meridiana, Televisión y TBR. Bueno, yo primeramente le digo esto a Dios, a mi familia que es la única que me ha apoyado y que siempre me ha apoyado y al país entero que siempre está con nosotros y pues que nos siguen apoyando. Gracias, Hillary. Entonces era una de las más protagonistas que tenemos hoy. Vamos a seguir buscando. Andreina está con la... Yo no sé si ahora va a tener descanso. Yo creo que no porque la preparación sigue. La máquina, María Gabi García. Así es, muchachos. Estamos con María Gabriela García. María Gabriela, le decíamos en la transmisión que tuviste que aguantar 16 partidos viendo el encuentro desde el banco. Ahora estás en la cancha. Seguramente que este sudamericano tiene un sabor muy especial para ti. Sí, la verdad, un sabor bastante dulce porque este soy un ejemplo del trabajo, de que sí se puede, de que nunca debemos rendirnos. Porque en algún momento voy a llegar a ser protagonista. Tal vez no me tocó en aquel momento, pero hay un futuro. Nunca dejé de trabajar y aquí estoy dando la cara por Venezuela. ¿La constancia te mantuvo allí? Claro, la constancia, esfuerzo, sacrificio. Tanto tiempo sin mí a mi familia. Esto me hizo por el amor a Venezuela, el amor a David Notito. ¿Qué tiene este equipo que se ha vuelto invencible? La verdad, no sé, las ganas, la actitud. Le encomendamos a Dios. Dios siempre nos ayudó. Y es las ganas, las ganas de hacerlo bien, las ganas de ganar. Nunca nos vencieron, nunca nos tuvimos miedo a ningún equipo. Y agradecida con toda la gente que nos apoyó, la gente del Senar, la gente que nos hizo los módulos. Gracias a la organización por el ser el torneo aquí en Venezuela. Súper agradecida con todo el mundo. ¿Y cuando viste este estadio lleno, qué pensaste? La verdad que yo sabía, porque confiamos en el pueblo venezolano, que venimos sacando los resultados y aquí están apoyándonos a David Notito. Y así es que tiene que ser, apoyando el fútbol femenino. Enviarle un mensaje a Venezuela, a todas las chicas que se quieren dedicar al fútbol y que se dedican al fútbol, que no es fácil para las mujeres practicar al fútbol. Claro, no es fácil, pero trabajando, nunca dejen de luchar. Si nunca dejan de luchar, les van a salir las cosas. Encomiéndense a Dios, Dios nunca las va a dejar mal. Y agradecida con toda la gente que vino. Saludos a todo el pueblo venezolano y especialmente a Caracas, que es mi ciudad. Muchísimas gracias María Gabriela y felicidades. Gracias. María Gabriela García, muchachos, la máquina, como la bautizó Gonzalo Rodríguez. Gracias, Andreina. Seguimos revisando con protagonistas y la mejor portera del torneo, la que evitó que cayeran más de dos goles, ¿no? Así es, muchachos. Nos encontramos en parte baja con el Luisa Cáceres. Gonzalo te bautiza como la mejor arquera del torneo. ¿Cómo te sientes al escuchar esas palabras y ver que está repercutiendo tu actuación con la selección nacional? ¿Cómo te sientes al escuchar? Pues la verdad, cuando lo logramos tenemos que disfrutarlo porque para esto trabajamos. Así es, Luisa. Quiero preguntarte también por cómo viviste el partido. Acá se llena el estadio, el estadio a reventar, el estadio metropolitano de Caguay. ¿Cómo te sentiste? Bueno, la verdad, estábamos muy concentradas todas. Sabíamos, nos imaginábamos que esta gente iba a venir a apoyarnos porque después de los primeros juegos se supo lo que teníamos y el resultado. El resultado es este y la verdad, pues, muchas gracias por venirnos a apoyar. Estoy muy agradecida. Un saludo a mi casa de Cochabamba. Los amo. Gracias. Ahí está, muchachos. La Luisa Cáceres, la mejor arquera del torneo, selección de Venezuela. Hoy campeón otra vez acá en el estadio metropolitano de Caudan. Y también hay una jugadora que se ha encargado, además de hacer goles, de servirlo, de entregarlo. Es la mejor asistidora del torneo. Daniuska Rodríguez con Estefaniquero. En el día de hoy me encuentro con Daniuska Rodríguez. Nueve asistencias en este sudamericano. Felicitaciones. No hay palabras para describir esto. Hay entonces que conversar. ¿Cómo se siente mejor asistidora? También anotaste goles. Cuéntame, ¿cómo se siente vivir esto a casa llena? Este, no, bueno, fue una satisfacción muy grande. Y, bueno, siempre en cada partido salí con la mentalidad de ganadora. Nunca me rendí. Siempre, a pesar de todas las cosas, de los conflictos que hemos tenido dentro de la cancha, o sea, lo mínimo, siempre tratamos de corregirlo. Y, bueno, gracias a Dios se nos dio ese gol que siempre esperábamos. Tienes mucha experiencia, tanto nacional e internacional. Háblame un poco qué viene para Daniuska Rodríguez, luego este sudamericano, y luego viene también el Mundial de Jordania 2016. No, bueno, sí vienen, creo que muchas cosas. Y, bueno, agradecidamente con Dios por todas las oportunidades que me ha dado. Y, bueno, siempre aprovechándola al máximo. Y, bueno, creo que esperar, esperar a ver qué propuestas salen. Y, bueno, seguir adelante como siempre lo he hecho. La preparación y la mentalidad de ganadoras que tuvieron de principio a fin en este sudamericano femenino. No, bueno, se trabajó mucho para eso, créeme. Fueron 14 módulos, 14 meses. O sea, fueron tantos módulos de preparación para esto, créeme. De un principio siempre la mentalidad fue ganadora. Y, bueno, como te digo, gracias a Dios se nos dio esa victoria que tanto esperábamos. Un saludo para toda la fanaticada larense que vino al Estadio Metropolitano y a la venezolana que te está viendo por las pantallas de Telearagua Meridiano y TBR. No, bueno, muchas gracias por el apoyo. Un saludo muy especial a dos grupos que vinieron de tan lejos, como es la familia del Zulia, Machango, un pueblo llamado Machango, de donde vengo. Y, bueno, la gente de aquí, de Esnazoa, que siempre me ha apoyado en todo. Y, bueno, un saludo a esas personas que me están viendo familiares allá en la televisión que, bueno, por ocasiones no pudieron venir, a todos mis amigos que están en las gradas, a mi mamá que está en mi casa viéndome, mami, te amo mucho. A todas esas personas que me han apoyado en las buenas y en las malas, muchas gracias, de verdad, los amo. Mucha alegría, entonces, las palabras de Daníuska Rodríguez. Vamos a ver la premación, muchachos. Y está la premiación lista para disfrutar, presto, para llevarles este momento emocionante. Y abajo a otra de nuestras protagonistas, con el equipo venezolano, Olimar Castillo. Así es, muchachos, estamos con Olimar Castillo. Ella no tenía muchas ganas de hablar, pero es campeona de Sudamérica y tenía que hacerlo esta tarde. ¿Cómo te sientes? ¿Qué representa para ti ganar este campeonato? Bueno, me siento muy emocionada porque es la primera vez que ganamos un suramericano aquí en casa y ya tenemos que prepararnos para el Mundial. ¿Ya estás pensando en el Mundial de Jordania? Sí, ya estamos pensando en el Mundial de Jordania. ¿Cómo se va a preparar Venezuela para este Mundial de Jordania, que ya está cerquita, Olimar? Tenemos que seguir trabajando el doble que lo hicimos en el suramericano. Tiene que ser doble para ser campeón también en el Mundial. Envía un saludo a Venezuela que te está viendo. Le envío un saludo a todos los que nos están apoyando y que sigan así. Muchísimas gracias, Olimar, y felicidades a ustedes. Era Olimar Castillo, muchacho, otra de las protagonistas. Muy bien, vamos a la zona de premiación porque ya está saltando la selección de Paraguaya que quedó tercera, se lleva la medalla de bronce de este campeonato. En representación llega la capitana Jessica Martínez, que ha sido de las mejores goleadoras del torneo junto a Deina Castellanos. Fue la segunda goleadora del torneo y ahora llaman a Deina Castellanos como la máxima goleadora del torneo. Así aplauden a Deina Castellanos que se lleva el trofeo individual como la máxima anotadora del campeonato sudamericano de fútbol femenino sur 17. Ya ha sido goleadora de un mundial de fútbol. Fue goleadora de unos Juegos Olímpicos Juveniles en Nanjing. Y ahora nuevamente goleadora de un torneo internacional en su casa, finalmente en este país. Varios goles, dos asistencias, sin duda un torneo realmente redondo para la futbolista que se va a marchar en las próximas semanas a Estados Unidos para incorporarse y jugar fútbol con la Universidad de Florida State en Tallahassee. Y Daniuca Rodríguez que se lleva un hat-trick contra Perú. Están llamando a Daniuca que también fue anotadora de un hat-trick para el equipo venezolano a lo largo del torneo. Han sido días de alegría, días de emoción, días de llevarles cada uno de los encuentros de los partidos de la selección y por supuesto de todo el campeonato sudamericano. Bueno, estamos a la espera de que se premie en primer lugar al cuerpo arbitral, luego a la selección de Paraguay, posteriormente a Brasil y cerraremos con obviamente el momento más emotivo, cuando Venezuela levante el trofeo que las adjudica como campeonas, como bicampeonas, porque el pasado sudamericano también le pertenece a Venezuela. Están las autoridades en la tarima y vemos a la goleadora del torneo de Ina Castellanos, compartiendo con los más pequeñines, con los recogebalones del partido, posando para la foto. Ahí están premiando también la labor del cuerpo arbitral. Ahí está la goleadora máxima del torneo de Ina Castellanos, la maracallera. O orgullo del Estado de Aragua que se lleva este premio como la máxima anotadora. También hay que hacer una mención muy importante y enviar un fuerte saludo y abrazo a esos héroes anónimos que tiene la selección nacional de Venezuela y que muchas veces no son tan reconocidos en cuanto a los medios, en cuanto a su imagen pública, pero para este cuerpo técnico no solo fueron 22 jugadoras y Kenneth Seremeta como estratega. Allí trabajaron José Catoya como asistente técnico, Gerardo Lala Contreras como asistente técnico, estuvo Marilín Tirado como fisioterapeuta, el doctor José Gregorio Ramírez, el doctor Aquiles Iturba quien trabajó sus recuperaciones en cámaras hiperbáricas, Freyland Bonilla como preparador físico, Omar El Purpo Colmenares como el preparador de porteros, William Spino quien es el utilero, el guerrero de batalla siempre con Kenneth Seremeta al bando de las selecciones nacionales y por supuesto también de quien ha estado en diferentes campeonatos, Freddy Porras, quien ya clasificó el Mundial Sub-20 con la selección nacional, esa vez estaba colaborando en la utilería y en esta ocasión como coordinador de la Sub-17 consigue una nueva clasificación al Mundial. Son esos héroes anónimos que no siempre están en pantalla, pero que tras bastidores pudiéramos decir constantemente desarrollan una labor ardua y día tras día se esfuerzan para que estas muchachas hoy logren lo que han podido revalidar hoy, que es el título sudamericano. Seguimos esperando entonces cuando han sido premiadas ahí están las jueces del partido de muy buena actuación en el día de hoy y me faltó decir a Sobella también, la delegada. Ahora van a llamar a la selección de Paraguay, tercer lugar en el torneo tras haber vencido en el encuentro anterior a Colombia. Se llevan la medalla de bronce las guaraníes. Saludadas una por una por las autoridades de la Federación, el Ministerio del Deporte, también parte de la Conmebol que dice presente en el Estadio Metropolitano para estos actos protocolares y obviamente a la espera del momento más emotivo de todos. Y hay un detalle, las venezolanas le están haciendo el pasillo en la bajada de la tarima, en el sector derecho, las venezolanas le hacen un pasillo a las jugadoras de Paraguay. Bonito gesto, muy bonito gesto. Deportividad. Dos veces se enfrentó Venezuela a Paraguay en este campeonato y ahora que ya está culminado este evento, un campeonato histórico para el país, pues no queda más que el aplauso y la felicitación para Paraguay que también clasificó el Mundial. Allí podemos ver en sus pantallas ese pasillo que le está haciendo la selección de Venezuela a Paraguay como reconocimiento al tercer lugar que se logró subir a ese podio y por supuesto la clasificación al Mundial. Ahí estarán las tres selecciones de Conmebol que clasificaron, que son Brasil, también estará Lavinotinti y por supuesto el conjunto Guarani. Son las tres que van en nombre de Conmebol rumbo al Mundial de Jordania 2016 que se disputará en el último bloque de este año donde estará el equipo de Kenneth Seremeta por tercera oportunidad en una Copa del Mundo. Observando también desde la tribuna la selección sub-20 justo bajo nuestro punto de transmisión está Lourdes Moreno, Taiselis Marcano, Hilaris Villazán, Alexi Arcañas, toda la delegación sub-20 de Lavinotinti que estará este año en Papúa, Nueva Guinea, está hoy viendo cómo esas futbolistas con quienes compartieron quizás en el ciclo anterior sub-17 hoy están nuevamente clasificando al Mundial. El fútbol femenino no deja de cosechar éxitos, no deja de hacer logros internacionales y esto tiene que ser un llamado de atención. Este triunfo lo tenemos que considerar de esa forma porque no puede ser simplemente que a un partido de la Liga Nacional Femenina siga habiendo partidos que se suspendan por falta de jugadoras, que no lleguen los árbitros, que haya dificultades para comenzar los partidos por falta de canchas. Ya es hora de que la Liga Nacional Femenina, que es el torneo de primera división que nutre a estas jugadoras, que nutre a la selección nacional, tenga o esté en el lugar que le merece. Por supuesto también hay que felicitar a todas las personas que han trabajado en esta selección Vino Tinto porque Querenceremeto es una estratega que se ha caracterizado por incluir mucho a diferentes directores técnicos de otros equipos. Cuando trabajaron un módulo en Maracaibo, los acompañó el cuerpo técnico de JBL Zulia Femenino. Cuando trabajaron en Margarita, también preparadores físicos de esa zona estuvieron allí. Así que un aplauso de pie para todos quienes participaron en este logro Vino Tinto cuando vemos ahora a Brasil recibiendo la medalla de plata por haber quedado entonces en ese segundo pentaño del podio justo detrás de la Vino Tinto. Suben las brasileñas, Gemili Firmino, Andresa, Taiz, Angelina Alonso, Oliveira, Ana Vitoria, Álvarez da Silva, Nicoli y sigue el pasillo también. Ahora las paraguayas se sumaron para completar el pasillo. Tienen las venezolanas y el pasillo de honor también lo terminan las guaraníes con las brasileñas. Muestra de deportividad de lo sano que es el género femenino dentro del fútbol. Por supuesto, no tuvimos ningún altercado, no hubo ninguna pelea a lo largo del torneo. Esto demuestra lo limpio y lo sano que es, valga la repetición, este fútbol femenino en nuestro continente. La deportividad es lo que está en primer lugar. Obviamente la defensa y el corazón por el país es lo primero que se ha visto en las chicas de Venezuela, fuera de cualquier otro tipo de interés. Ellas están ahí defendiendo y sudando su camiseta. Brasil termina de subir, está en última instancia la mejor jugadora del equipo brasileño, Nicoli Silva. Va a subir Ribeiro, el técnico de este importante equipo brasileño que fue el que resultado más incómodo le hizo a Venezuela porque Chile le había vencido 2 por 0 a Venezuela y ahora Brasil es el único que nada más le permitió anotar un gol. Es así, Venezuela entonces es un rendimiento muy sólido, pocos goles entonces se pudieron haber anotado como ya comentábamos y ahora sí empezamos a ver a la estratega Luis Ribeiro subirse y recibir esa medalla. También el aplauso por parte de las jugadoras de la selección nacional de Venezuela. Ahora el pasillo es más largo, ahora están las selecciones de Brasil y Paraguay también uniéndose a la Binotinto. Aquí justo después de ese poco a poco se está acercando el momento, ya el cuerpo técnico de Brasil está bajándose del estrado. Y tan solo segundos de ese momento histórico en el cual la Binotinto suba el peldaño que le merece, ese primer lugar del podio y pueda levantar nuevamente un título sudamericano, un campeonato internacional. Y ahí va la Binotinto, a punto entonces de subirse a la estrada.